¡Vamos, caballeros! 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 ¡Chaira! 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 Esta es la nueva Oliveira, la disposable hoja. Muchísimas gracias por este amor. Estaba tranquilo el consentimiento de San Francisco de 있기as. ¡Chaira! ¡Para vivir aqui! ¡Vamos! 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 ¡Más alimento! ¡Más alimento! ¡Más alimento! ¡Bajo victoria de la onda! ¡En nombre de la vida! ¡Historia del mundo! ¡En el cielo nos están mirando! ¡Los caminos, y los amigos, ¡aquí son presentes! ¡Y la ciudad de Madrid! y los navaleos de Pujas cuando se vayan a entrar en la tierra de San Francisco de Pujas y todos los narizos de María Pujas arriba de los monos y donde están los monos para los navaleos para los navales, para los navales vamos campeón de San Francisco de Pujas vamos campeón de San Francisco de Pujas en nombre de la historia de Ramón para el cielo nos están mirando vamos campeón de San Francisco de Pujas 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 ¡Gracias! 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 ¡Una araigita! ¡Gracias! 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 A ver, nos están de los carnaleros. A ver, nos están de los carnaleros. Y así se despiden los carnaleros de Pujas. Saliendo de Guantapurto en Guantamanca ¡Ay, cacho, puma!